Información en vivo. Efectivamente, en horas de la madrugada del día de ayer, miércoles, los miembros de la unidad de emergencia de la Policía Nacional del Perú lograron detener a dos presuntos delincuentes quienes habían ingresado a una vivienda ubicada en la urbanización Ampliación San Santiago, en la ciudad de Juliaca. Los agentes policiales, luego de recibir la alerta de parte de los vecinos de este sector, se percataron de que al interior habían delincuentes, por lo que iniciaron un intercambio de disparos y logrando ingresar al interior de una habitación, encontraron a un menor de edad escondido debajo de una cama sumamente asustado, quien les habría indicado de que habían ingresado a robar a su vivienda, por lo que inmediatamente iniciaron con la distribución no solamente de la vivienda, sino también de viviendas contiguas, logrando capturar a dos personas, las cuales fueron identificadas como Ángel Ramírez León, de 28 años, y Jean Paul Coila Hilari, de 42 años. El jefe de la décima macro región policial Puno, el general Pedro Ortiz Casaverde, mediante una conferencia de prensa, indicó que se dieron con la sorpresa que Ángel Ramírez León ya había sido detenido y capturado en el mes de febrero, precisamente el 27 de febrero, pero el día de ayer nuevamente lo volvieron a capturar, curiosamente cometiendo el mismo delito. Escuchemos sus declaraciones. Ángel Ramírez León, de 29 años, el 27 de febrero fue intervenido también por un hecho delictuoso de esta misma naturaleza, fue intervenido con cuatro sujetos más, fue intervenido con chalecos de la Policía Nacional, con siete municiones, basamontañas, guantes, y fue identificado esta banda criminal como los panas de Puno. Fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Muy bien, entonces hay que indicarles también de que durante la intervención se encontró dos armas de fuego, además chalecos de policía, asimismo patas de cabra con la cual habrían ingresado a este inmueble. Desde Puno informó José Yupanqui, para exitosa La Bosque Integral Perú.